Michoacán es la primera entidad federativa en la atención al migrante. Muestra de ello es que hoy se les da opción de contar con todos sus documentos registrales en la Unión Americana. Destacó Luis Carlos Chávez Santa Cruz, secretario del Migrante. En materia de atención a migrantes, el Estado de Michoacán ha sido siempre un punto de referencia. Fuimos el primer Estado en otorgarles a nuestros michoacanos por allá la actitud para poder votar en las elecciones locales. Fuimos el primer Estado que creó una oficina independiente de atención al migrante que en el 2008 evolucionó hasta lo que es hoy la Secretaría del Migrante dándole el mayor rango que tiene una oficina gubernamental para atender todos los asuntos migratorios y concentrándolos en una misma dependencia de gobierno. Y ahora también tenemos el gusto de volvernos a convertir en punto de referencia para poder estar brindando a los michoacanos en los Estados Unidos la opción de poder tener todos sus documentos registrales en los puntos específicos donde nosotros los atendemos en dos locales en la Unión Americana. Además ya se proporcionan esos mismos datos a migrantes de otros Estados privilegiando el respeto y su derecho a la identidad entre los michoacanos que viven en el vecino país. Uno de los primeros Estados que aquí físicamente en las oficinas del registro civil hemos empezado a expedir ya documentos registrales de otros Estados permitiendo la interconectividad para todos aquellos que la quieren solicitar. Hemos distinguido y privilegiamos que uno de los principales derechos humanos que se tiene que respetar tanto por una autoridad como por todos aquellos que estamos inmiscuidos en la función pública es el respeto y el derecho a la identidad. En tales circunstancias el poder estar brindando nosotros este servicio a nuestros con nacionales, a nuestros michoacanos, a nuestros paisanos que se encuentran allí desde nuestras fronteras se convierte en una función toral debido a que muchos de ellos por su condición de irregularidad migratoria no pueden tener la libertad de trasladarse desde los Estados Unidos hacia nuestro Estado. El alivio migratorio permitirá a las personas acceder a los servicios a beneficios que impidan la deportación pero deberán tener los documentos que los identifique plenamente. Muy pronto entrará en los Estados Unidos el llamado alivio migratorio que permitirá a muchas personas en distintas condiciones tener acceso a un beneficio que brinda el gobierno de los Estados Unidos para impedir la deportación pero ninguno de esos beneficios puede ser para ellos un motivo de utilización si no cuentan con un documento que diga que son quienes dicen ser o sea su identidad. Y por esa razón el tener ahora esta capacidad de estarles brindando estos documentos que les permitan tramitar todas las identificaciones que acrediten su personalidad les dará seguramente acceso a una mejor vida en condiciones de normalidad y de legalidad que tanto ellos han pedido. Esta secretaría apoyará no solo a los connacionales a través de las casas Michoacán sino ahora con la expedición de sus documentos oficiales concluyó Chávez Santa Cruz. Y no nos quedamos solamente no solamente con esa protección que brinda la red consular de nuestro país en los Estados Unidos con más de 50 locales sino que nosotros en lo particular y sabiendo la importancia de las casas Michoacán tanto en California como en Illinois que se convierten en lugares de resguardo para los migrantes no solamente michoacanos sino todos los mexicanos podamos hoy también brindar este beneficio para que todos ellos se puedan estar inmiscuyendo en estos beneficios legales que el gobierno de los Estados Unidos les está brindando y que les abrirá la posibilidad a una regularización migratoria. Informo para Noticiero Nuestra Visión Patricia Torres